Acciones como esta contribuyen a que los índices de siniestralidad vial incrementen en el país. Y es que la distracción del conductor es, según el Observatorio de Seguridad Vial, la principal causa de accidentes de tránsito y la que pone en vulnerabilidad a peatones como Doña Gloria. Hay unos que así le dejan el barbo a unos cerca, son bien respetuosos, ¿verdad? Y ponen en riesgo la vida de nosotros, porque cuando ya en verde va a caer el robo, ellos se pasan. En El Salvador, cuatro personas fallecen a diario por accidentes de tránsito. De acuerdo a datos oficiales, el peatón es el usuario más vulnerable. El tema de los siniestros a los usuarios vulnerables depende de dos personas. Obviamente el conductor que a veces va por un falta de velocidad o porque no va en el carril adecuado y otra falta el peatón que también a veces no usa adecuadamente la acera. Pero vamos al punto básico. Aparte de la educación y lo que significa tener esa conciencia de lo que es estar en la vía pública, lo que puede generar en este momento un riesgo, también se necesitan leyes un poco más fuertes para prevenir y para que la gente realmente esté consciente de respetar lo que sucede en la vía pública. Alison sabe del riesgo y por seguridad prefiere utilizar la pasarela, ya que en este tramo de la Juan Pablo II frente al Parque Infantil, los conductores suelen irrespetar el paso de cebra. Siento que es más seguro para cruzar la calle, sobre todo porque aquí vienen carros de varios sentidos, entonces varias veces he visto que se detienen de golpe los microbuses más que todo. Los 11.627 accidentes de tránsito ocurridos entre el 1 de enero al 8 de agosto han dejado 794 fallecidos. Al desglosar estas cifras, podemos ver que el 39% son peatones, el 38% motociclistas y el 1% ciclistas. Dado que los motociclistas también son otro de los usuarios vulnerables en la vía, las autoridades de seguridad vial les recomiendan utilizar chalecos reflectivos en horas de la noche y evitar circular cuando está lloviendo. Sabemos que la moto es una herramienta de trabajo, es una gran herramienta de trabajo, pero también tiene su riesgo. Sepamos usar la moto, las personas, vemos que hay muy pocas personas con licencia de moto, ahí venimos también a una ley, todas las personas en la moto los insto a que por favor pasen su examen y saquen su licencia. Para don José, lo que más se necesita es fomentar la cultura vial, ya que en la vía prevalece el irrespeto. Aunque uno guarde la distancia, yo estoy con el respeto. Por ejemplo, ahorita me acabo de departar, ¿por qué pasar ese bus? Porque no me pasa igual, no me da miedo. Para los ciclistas, recomiendan que circulen siempre por el carril derecho, manteniendo una distancia de un metro con la orilla de la carretera. En caso de ir en grupo, deben pedalear uno detrás de otro. Para El Noticiero, Lisset Santamaría.